Dame la gracia de desear que otros sean más que yo, que otros sean más que yo. Y que se engrandezcan con tal que yo me quiseo, Señor, yo me quiseo, Señor. Líbrame, Jesús, que eres manso y bueno de corazón. Líbrame, Señor, no desoigas esta súplica de amor. Líbrame, Señor, no desoigas esta súplica de amor.